La casa de los secretos ha estallado por los aires. Tanto, que Cristina Porta y Luca Onestini han protagonizado su bronca más fuerte hasta la fecha L. Atención en la casa de los secretos es máxima, tanto que ha hecho saltar por los aires la relación de Cristina Porta y Luca Onestini. Cuando la pareja ya empezaba a dar rienda suelta a su pasión tras reconocer sus sentimientos públicamente una gran bronca de todos los miembros de la casa ha provocado que hasta ellos hayan terminado literalmente a gritos. —¡Luca, sal de mi cama! —exclamaba la periodista antes de irse a dormir. —Los nervios están a flor de piel. Sandra Pica está harta de callar y no dudaba en arremeter contra Cristina acusándola de prepotente. —Torres más altas han caído, pero la hostia que se va a pegar es muy grande —apuntaba totalmente fuera de sí. —La periodista asegura que está viviendo sus horas más bajas —no puedo más— sentenciaba. —¡Thank you for watching! —Pero por si el horno no estaba para más bollos, Cristina le recrimina a Luca que no haya dado la cara. —Luego no vengas a mi cama —le advierte. El italiano no entiende nada y le reprocha el tono con el que le está hablando —tú no estás bien. —¡Me merezco que me digas esto tú a mí! —le cuestiona la que es su gran apoyo en el concurso. Cristina no quiere encender más la mecha y muy tajante le dice que no quiere darle más explicaciones. Necesita su propio espacio personal para pasar el huracán. —No me da la gana que hagas con mi mente lo que tú quieras. —No quiero que me digas nada, que me respetes —alega la periodista con los nervios a flor de piel. Consciente de que la joven no lo está pasando bien, Luca insiste pero la respuesta no es la que espera. —Luca sal de mi cama —sentenciaba mientras el hermano de Jean Marco la dejaba atrás. —¿Tendrá consecuencias este enfrentamiento entre Luca y Cristina? —Seguiremos informando.